Yo era feliz, mi vida era como en las películas, tenía a mis amigas, iba bien en el cole, todo iba bien, hasta que llegó a Itala. Laura era nueva en el cole, venía de otra ciudad, parecía tímida y asustada. ¡Qué equivocada estaba! En poco tiempo comenzaron los cambios. Primero, una de mis mejores amigas, Laura, empezó a estar rara y fue dejándonos de lado. Después, el resto de mis amigas empezaron igual, hasta estar más con ella y cada vez menos conmigo. Luego, fue el resto de la clase la que me miraba raro. Nadie quería sentarse a mi lado y no sabía por qué. Empezaron a aparecer notitas por las clases en las que me insultaban como que oía mal o que era una creída, que se reía de los demás. Esas notitas empezaron a aparecer por todo el cole. Y yo, cada vez más triste, sin ganas de venir al cole, ni de ir al parque, porque mis amigas del parque eran las mismas que las del cole, que ya no me hablaban. Luego, empezaron los insultos. Ya no eran notitas, sino que me lo decían a la cara. La semana pasada fue la primera vez que me insultaron. Luego me tiraron del pelo. Yo solo quiero que me dejen en paz. Todo vuelva a ser como antes. La semana pasada me dijo una de mis antiguas amigas que todo empezó porque Itana hablaba mal de mí. Y como era guay, todas querían irse con ella. Porque les hacía regalitos y las invitaba a su casa a jugar. Y yo estoy sola. O quizás no. Las buenas amigas, al final, saben reconocer los errores. Que las trata bien y que no. Poco a poco, todas volvieron a hablarme, a jugar juntas. Y todo es como siempre fue. ¡Gracias!